Yo siento que enfrentamos a un gran rival, primero le doy todos los méritos porque es un equipo muy bien constituido, me parece que ha hecho una gran campaña, tiene comportamientos muy claros, pero siento que hoy el fútbol es injusto con nosotros y a veces ese tipo de cosas suceden. No he visto el tema de la posesión, tampoco creo que nos hayan superado ampliamente, quizás sí menos que en otros juegos donde hemos dominado mucho más con el balón, pero realmente por el escenario donde jugábamos y el plan de partida que teníamos, sabíamos que una vez sacáramos la pelota y encontráramos los alejados, teníamos que profundizar rápido porque Chico era un equipo que en transición a ataque y defensa se organizaba de manera muy efectiva, muy rápida y que las ventajas de nosotros iban a estar acelerando una vez superáramos esa primera línea de presión. También por eso el plan de partida también nos lleva a tener un poco menos de posesión. Yo le valoro muchísimo al equipo la intención de ir al frente, yo me identifico de esta manera, yo quiero un equipo valiente, un equipo que siempre salga a ganar y yo creo que hoy lo demostramos y con creces. Desafortunadamente no estuvimos acertados a la hora de poner la pelota dentro de la red y por eso el equipo no puede sumar hoy, pero realmente creo que fue un muy buen juego de nosotros y bueno, felicito a los muchachos y obviamente estamos muy tristes y queremos obviamente ahorita en Medellín sumar y sumar los nueve puntos que nos quedan en juego, ya veremos si el torneo nos permite o no estar en la final. No es fácil estar compitiendo en dos competencias, tenemos jugadores con unos índices de fatiga demasiado altos y todo eso juega en este tipo de partidos, pero creo que hicimos un excelente partido y para la gente que lo vio me parece que el fútbol colombiano gana con este tipo de juegos donde hay dos equipos propositivos que quieren ir al frente y bueno, ellos hoy marcan la diferencia en la última abogada y felicitarlos, pero me voy muy contento con mi equipo. Yo siento que el fútbol colombiano tiene una responsabilidad de dar un espectáculo distinto y a medida que pasen el tiempo, los años y la preparación de los seres humanos que estamos dentro del fútbol sea mejor, creo que es un deber moral de todos intentar que el espectáculo sea mucho mejor, que se juegue mucho más tiempo, que los equipos intenten más ir por el partido. Yo creo que eso se vio hoy y yo lo valoro mucho, a pesar del dolor que tengo en el corazón porque siempre quiero ganar y todos queremos ganar en el equipo, en el cuerpo técnico, jugadores, pero creo que mi equipo fue al frente, fue valiente, sabíamos que era un equipo que era presionante, ellos saltaban con los interiores por centrales, eso es un riesgo que pocos equipos toman en Colombia, eso me gusta de chico, que asume riesgos en esa presión, pero nosotros teníamos claro cómo los íbamos a superar y cuando pasamos a esa primera línea de presión nosotros teníamos valores alejados, muy bien ubicados para poder acelerar. Yo creo que dentro del plan de partido hubo cosas buenísimas y obviamente la intensidad de parte y parte, porque nosotros también fuimos por ellos, creo que se dio un gran espectáculo, no sé ustedes de afuera si lo habrán disfrutado, yo realmente en la raya lo disfruté y ojalá que ese tipo de partidos de entrenadores, de cuerpos técnicos, de equipos, se vean mucho más seguido en el fútbol colombiano, que sea una intención mucho más valiente, más decidida, con menos ganas de entorpecer el juego, que el juez también creo que hizo un buen papel hoy, debo que el balón corriera, no pitamos las faltas que eran dudosas, o que pronto los contactos que a veces pitamos mucho acá. Yo voy mucho en pro de eso y bueno, ojalá que sean también unos primeros pasos que estamos dando en el fútbol colombiano, para que nuestro fútbol mejore y así podamos impactar no solamente el fútbol colombiano, sino nuestra selección Colombia y todo lo que genera el fútbol colombiano a nivel internacional. Si estuvieran en otro puesto o en otro cargo que no fuera el técnico independiente de Medellín, te diría que elegiría uno, pero acá no tengo esa opción. Nosotros somos un equipo grande y tenemos la obligación de competir en ambos torneos. Sí que obviamente tenemos que tener en cuenta el tema de la gestión de cargas, todos los partidos, hemos tenido muchas dificultades en ese sentido, este equipo trae una sumatoria de partidos demasiado grande y no hay renunciar a ninguno de los dos, es simplemente tratar de elegir los once más óptimos para poder competir tanto en el partido de Liga como en el partido de Polibertadores, que también es un objetivo inmenso que tenemos de poder estar en los octavos de final. Entonces, bueno, ese es el trabajo y la labor que tenemos todos como cuerpo técnico, de poder facilitarles a ellos la recuperación, el plan de partido, la información para que realmente ahorita el próximo partido estemos óptimos para competir, para ganar ese partido y estemos preparados también para el partido entre semana por Libertadores.